Continuamos en el radar con el candidato de cambio radical, Carlos Fernando Galán. Hoy, Darío Fernando Patiño conversó con él sobre sus propuestas para llegar a la alcaldía de Bogotá. Hablan sobre las causas por las que no se dio la alianza con Gina Parodi y David Luna, de su opinión sobre las encuestas y sobre los otros candidatos. Además, hablaron del escándalo que envuelve a 17 concejales de la ciudad que fueron llamados por la Fiscalía por presuntas irregularidades cometidas entre el 2008 y el 2011 en materia de contratación. Varios de ellos del partido cambio radical, al que representa Carlos Fernando Galán. Darío Fernando Patiño entra al radar. Doctor Galán, ¿cómo se siente para el domingo? Darío, muy bien, muy contento por el crecimiento que he visto en las encuestas y sobre todo el que percibo en las calles de Bogotá. Yo creo que vamos a dar una sorpresa. El respaldo ha crecido de manera importante y los bogotanos tienen ganas de cambio. Y nosotros le queremos ofrecer ese cambio a los bogotanos. ¿Hasta dónde cree que va a llegar esa sorpresa? ¿Hasta cambiar lo que está previsto en los primeros lugares? Pues es posible. Es posible porque yo veo que ha habido muchos cambios en las encuestas en los últimos días. Por una parte, y si usted revisa todas, hay un alto número de indecisos en Bogotá todavía. Y por otra parte, los candidatos punteros no superan el 23, 24%. Entonces, es decir, no hay una tendencia clara que diga, este es el ganador. Entonces, las cosas están en este momento abiertas. Cualquier cosa puede pasar y yo estoy creciendo muy fuerte. Usted es el campeón de la imagen favorable. ¿Qué va a hacer con esa imagen favorable hacia el futuro? No, pues primero buscar la alcaldía este domingo. Trabajar para que esa imagen nos ayude a crecer en estos últimos días como venimos creciendo en las últimas semanas. Y ya veremos. Yo quiero seguir trabajando por Bogotá. Espero llegar a la alcaldía. Si ustedes hubieran trabajado juntos, David Luna, Gina Parodi, las cosas, todos dicen, serían muy distintas hoy, por lo menos en las cifras previas. Y se dice que los jóvenes aquí perdieron una oportunidad porque ustedes no se pusieron de acuerdo. ¿Usted no siente eso? Es posible que esa habría sido una buena alternativa para Bogotá, pero yo creo que también es un poco antidemocrático cuando le piden a uno que se retire, a pesar además de estar creciendo. Porque yo creo que los bogotanos tienen derecho a expresar su opinión, a respaldar su candidato, su plan de gobierno, independientemente del lugar en las encuestas. Con mayor razón cuando el lugar en las encuestas es bueno como me está ocurriendo en este momento. ¿Qué hizo tan difícil una unión suya con Gina Parodi? ¿Las denuncias que ella hizo sobre los concejales de cambio radical o que lo obligaron a usted a tomar unas decisiones allí? Sí, tuvimos unos roces a raíz de esos temas. Ella me criticó por haber, digamos, tomado esas decisiones de esa forma. Yo creo que era lo que me correspondía hacer. Yo tuve diferencias con ella porque consideré que uno no puede dejar, por ejemplo, un cargo y renunciar cuando enfrenta dificultades, como ella lo hizo hace unos años. Pero creo que esos roces ya están superados y aquí lo importante es proponerle a los bogotanos qué le planteamos cada uno, cómo podemos sacar adelante a Bogotá y tengo la convicción de que me van a respaldar. ¿Cómo entiende usted y cómo explica que los dos candidatos punteros en las encuestas tengan imágenes desfavorables del 50% o por encima del 50%? Es curioso y es extraño y eso es lo que nos da un potencial a los que tenemos una imagen favorable bastante alta de crecer en estos últimos días cuando esos indecisos, que según las últimas encuestas son cerca del 20%, tomen una decisión. Por eso es fundamental que los medios nos dejen el espacio para que nos conozcan a todos los candidatos, para que conozcan las propuestas y en estos últimos tres días de campaña tomen la decisión informada. Usted conoce bien a Bogotá como concejal. ¿Qué fue? Le voy a pedir unos vaticinios. ¿Qué le pasa a Bogotá si gana Petro? Bueno, yo creo que es el polo o el grueso del polo que va a volver a gobernar. ¿Qué le pasa si gana Peñalosa? Pues a mí me preocupa un poco algunos sectores que han acompañado al doctor Enrique Peñalosa. Yo creo que él es un buen gerente, fue un buen alcalde. Podría, digamos, superar algunos de los problemas que tiene Bogotá. ¿Qué le pasa si gana Carlos Fernando Galán? Yo creo que va a ser un cambio, un cambio para la ciudad en la manera de ser política, en la manera de gobernar. Vamos a buscar no solamente enfrentar problemas coyunturales que tiene la ciudad, que hay que enfrentar con contundencia, como la corrupción, la movilidad, la inseguridad, pero además tomar decisiones de fondo, para que esta ciudad piense en el largo plazo, tome decisiones hoy que van a beneficiar a las generaciones futuras. ¿Y si gana Gina Parodi? Pues me parece que es una persona valiosa. Me preocupa un poco el salto en el vacío, el hecho de que no tenga un equipo político que la respalde, que sea un poco un proyecto individualista, sobre la base de firmas, y eso deja un poco de falta de responsabilidad política a la hora de evaluar los resultados de un gobierno. ¿Qué hay que hacer con los concejales llamados a interrogatorio por el tema de contratación, entre los cuales hay de cambio radical? ¿Usted qué haría y si llega a ganar, qué haría con esos concejales? Una vez yo conozca la información que llevó la Fiscalía a tomar esa decisión de una indagación preliminar, si la información es importante y contundente, yo no dudaré en pedirle al partido que los expulse. Si no, pues tenemos que darles el debido proceso. Bien, doctor Galán, pues muchos éxitos. Muchas gracias por esta oportunidad.